Música Estamos con Teotonio Dos Santos, uno de los fundadores de CLACSO aquí en la Conferencia de Ciencias Sociales en Medellín. Bien, Teotonio, Aldo Ferrer, otro de los fundadores, dijo al llegar a este lugar, a la Plaza Mayor de Medellín, dice, yo la verdad, cuando empezamos con CLACSO no me imaginé que íbamos a llegar a esto. Lo dijo medio sorprendido, no era una ironía, era una sorpresa. ¿A vos te pasa algo parecido? Sí, pero menos, porque yo siempre confié de que nosotros teníamos un potencial de desarrollo muy grande en América Latina, muy grande, ¿no? Y entonces tenía una expectativa muy favorable, pero evidentemente superó la expectativa. Porque son muchos años. Sí, son muchos años, las cosas avanzaron muy ampliamente, pero digamos, cuando se surgió CLACSO éramos un pequeño grupo nomás, ¿no? Pero con tendencia a constituirse en una cosa más organizada, más amplia. Bueno, pero no esperaba que llegáramos a un desarrollo tan grande en toda la región y que tuvieron la capacidad de casi coordinar eso, porque de hecho CLACSO de cierta forma es un facilitador para la gente, etc. Pero también es de cierta manera una orientación, ¿no? De direcciones para donde debe seguir el pensamiento latinoamericano, etc. No es una reproducción de organizaciones de otras partes, es muy latinoamericana. Y también con ese compromiso con el sur, que también es un momento de América Latina muy importante en los años 60, cuando con Cuba estuvimos liderando la trilateral. Y realmente estábamos en el centro realmente de la tormenta, ¿no? Y bueno, después vino una baja, ¿no? Con los años 70, sobre todo. ¿Las dictaduras? Claro, las dictaduras que fueron... O la segunda etapa de dictaduras, porque en realidad Brasil ya vivía en dictadura cuando CLACSO se funda, ¿no es cierto? Brasil no se interrumpe. Pues exactamente cuatro años después, en 68 fue la reunión en Perú, ¿no? Que estaba un momento de cierto ascenso también en Perú en ese momento. Y en la década de 70 hubo grandes avances, en el caso chileno, pero también las respuestas muy brutales de la derecha y muy articuladas entre sí por los intereses norteamericanos, que fueron los que organizaron la mayor parte de todos estos grupos, ¿no? Entonces, pero yo ya había producido el socialismo, el fascismo, donde llamaba la atención para el hecho de que el carácter dependiente y subordinado que teníamos no era una cosa del pasado, sino una nueva fase del gran capital a nivel mundial. Entonces, había necesidad de transformaciones económicas, sociales muy fuertes, en una dirección u otra. La dirección que se seguía, que seguía el gran capital, no podía realizarse sin un grado muy elevado de violencia política, intelectual, etc. Y realmente fue lo que hicieron, ¿no? Una forma de fascismo, que yo discutí en la época mucho con los compañeros que creían que los golpes eran golpes de las viejas oligarquías, etc. No, esto aquí no es cosa de la vieja oligarquía. Esto son realmente una fase nueva de gran capital a nivel mundial, que está se armando con una nueva revolución industrial que está por atrás y que exige una complementación de la economía mundial mucho más grande y, por lo tanto, lo que después se llamó de globalización. Pero, de otro lado, como forma de resistir a eso, no bastan las viejas fórmulas populistas. Pero lo que pasa es que no es que volvamos a las viejas fórmulas populistas. Lo que pasa es que el movimiento populista era una expresión de surgimiento y avance de una clase obrera en varias partes y de un movimiento social urbano muy significativo, etc. Y que este movimiento difícilmente sería posible contenerlo en el cuadro del viejo populismo, sino que él avanzaría hacia fases más profundas de transformación que nos dirigía al socialismo, mientras que, del otro lado, el límite era el fascismo. Entonces, las dificultades de un acuerdo eran muy grandes y la tendencia es que la región continuaría a ser un centro de revolución y contrarrevolución muy fuerte, como ha sido en todo este periodo. Sí. Teotrónio, uno de los temas de los 60, de los últimos 60, digamos, de la segunda mitad de los 60, ya estamos hablando de esa época, era el tema de la dependencia. ¿Vos podrías decir que hoy también el tema es la dependencia? Yo creo que sí, pero un nivel mucho más alto, ¿no? ¿Más alto? Mucho más alto, porque la articulación de la economía mundial es hoy un fenómeno que exige una capacidad económica muy superior a lo que se tuvo en la década de 60 y 70, y que llevó a estas fórmulas de fuerza muy brutales. El gran capital y los pensadores que responden a sus inquietudes, sus intereses, creo que honestamente creyeron que el gran avance de modernización en torno de las grandes transformaciones económicas que teníamos iba a conducir al fin de la pobreza o a un cierto nivel superior, etc. Ellos no querían aceptar, creo que honestamente no querían aceptar la idea de que su régimen iba a conducir realmente a fenómenos de miseria, etc. tan violentos como se planteó históricamente. Entonces, ahí vimos que el gran capital tiene un problema muy grave en este momento, porque en la década de 60 trataba de ciertas reformas muy dentro de reformas capitales, para avanzar el capitalismo como sistema económico, de cierta manera, y una democracia que pudiera ayudar a hacer eso. Pero el hecho es que necesitaba autoritarismo y no producía un cambio económico suficiente en la medida que todo eso se hacía para fortalecer el centro y no para fortalecer la periferia. Entonces, no se podía esperar que de eso iba a surgir realmente un mundo armónico o algo así. Y la verdad que en este mundo que va surgiendo Estados Unidos va a perder oposición ahí adentro, porque donde hay desarrollo realmente, avance, es donde hay contradicción con Estados Unidos y donde hay modelos económicos, políticos que no son los que Estados Unidos pretendían. En el caso de los años 70, 80, cuando buscaron atraer a China para ser, digamos, dependientes de Estados Unidos, con Asia, la verdad es que subestimaron mucho el hecho de que quien dirigía ese proceso en China no era subordinado a ellos y sí mucho más a un proyecto chino. Entonces, rápidamente, en 15, 20 años, los cambios fueron muy colosales. Si tú ves, por ejemplo, Greenspan, el pensamiento neoliberal en Estados Unidos, ellos creyeron, yo creo que creyeron, a cada año, que China no podía continuar el crecimiento económico de 10% al año y preveían como resultado de su lógica de que iba a venir una inflación colosal y eso se iba a terminar el crecimiento de China, una cosa así. Ocurre que eso lo hicieron durante 30 años, todos los años, la misma previsión, todos los años, otra realidad, vuelve a una misma previsión, otra realidad, se parece mucho, se comportan mucho así. Ellos no tienen una capacidad de absorción tan profunda. Entonces, cuando vieron, ya China era una potencia que no podía más detener. Tuvieron mucho éxito con Rusia, con la Unión Soviética, pero superestimaron este éxito también porque, claro, no fue una victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Fue una lucha interna en la Unión Soviética. Una implosión. Una implosión interna en que, bueno, se formó una nueva clase, no digo que es una clase dominante, pero un grupo que ejercía la dominación y que, claro, contó con apoyo norteamericano, etc., para hacer los cambios y los hizo a su manera, no a la manera americana. Cosa que lleva a una lucha interna enseguida, porque se exageró, digamos, en el grado de transformación que ellos pretendían y, por lo contrario, hay una reacción que termina en la figura de Putin hoy, ¿no?, con una reestructuración de este poder en otra dirección que va a llevarlos obligatoriamente a algo parecido con China, etc., que tenga una dirección política que pretenda irse de una forma más avanzada socialmente y, por lo tanto, perdieron poder por ahí. en el Oriente Medio pensaron que podía hacer un acuerdo con las corrientes de una visión de un mundo que, bueno, no tenía que ver con la visión del mundo occidental, pero fueron convencidos, como estaban en acuerdo con Arabia Saudita y sectores muy conservadores del mundo, digamos, básicamente árabe, ¿no?, entraron en esta aventura de romper con los éxitos económicos principales de la región. Irán, que era un país en éxito, muy avanzado, industrializado, etc., además del petróleo, pero utilizando los recursos del petróleo para un avance económico, ¿no? Irán también parte para un choque muy fuerte con todo lo que habían armado ahí, porque era el régimen persa ahí del gran emperador persa que tenía, ¿no?, era un sueño, ¿no?, pero se fue, se liquidó, ¿no?, y, bueno, y esto reforzó la idea, mira, la cosa vuelve a las ideas y el mundo árabe, entonces empezó a ceder en ese sentido, pensando en recuperar el poder por ahí, y el resultado termina siendo como estamos viendo ahora, Estados Unidos no consiguió, solo consiguió destruir, pero no consiguió construir nada en esa región, nada, ¿no?, ya está teniendo que irse, tiene que irse, ¿no?, y entonces todo eso muestra que el capitalismo no tiene condiciones de reestructurar la economía mundial, ¿no?, en las bases ideales, no sé si ideales de alguna palabra, pero en las bases que el sistema tiende a crear. Aquí hay, y se está discutiendo y el mundo va a entrar, bueno, en choques muy complicados, ahora sí, tal vez, el esquema que inventaron de la Guerra Fría, pero alguna, una otra guerra, no una guerra fría, pero una guerra de levantamiento de realidades nacionales que quieren participar de un sistema mundial, ¿verdad?, pero desde arriba y no sometidos. Ese es el problema. Ahí existen intereses capitalistas, ahí, pero también intereses de trabajadores y otros sectores sociales en dirigir este proceso. Y, por lo tanto, yo creo que ese choque, este socialismo y fascismo continúa a ser una referencia muy importante, porque ellos cada vez más se van abriendo a una perspectiva fascista y la van incorporando, porque Estados Unidos no... ¿Cómo definirías, Antonio, perdón? La perspectiva fascista hoy, ¿cómo la definirías? Yo definiría el fascismo en general, como el poder, ¿no?, el ejercicio de poder por la vía del terror, ¿no?, bajo el comando del gran capital. El fascismo, el nazismo no es una cosa pre-siglo XX, es algo que se creó en el siglo XX, en el auge de la expansión capitalista. Entonces, esa necesidad del terror, lo aprendieron en el proceso, como forma que termina siendo aceptada muy ampliamente, de que para sobrevivir el terror es la única forma, ¿no?, y ese terror ejercido contra los bolcheviques en primer lugar, pero los partidos socialdemócratas también, porque es muy violento contra ellos, ¿no?, y bueno, y afirmando la superioridad, que es una cosa de los dueños del centro, ¿no?, y bueno, este mundo, ¿no?, que transforma el racismo en un principio de gobierno, que es una cosa, ¿no?, muy fuerte para un mundo que caminaba para un liberalismo, ¿no?, que no pretendía que el ciudadano es un individuo independiente de raza, para desloquecer, etc., pero no, hay una vuelta, incluso, no necesaria, pero importante, al romantismo del siglo XVIII y XIX, cuando la burguesía se afirmó como comunidades nacionales, y levantando su tradición nacional, etc., como fundamento del poder, ¿no?, y como justificación, ¿no?, del ejercicio del poder brutal. Bueno, esto, la experiencia del siglo XX ha sido bastante, digamos, interesante en cierto sentido, ¿por qué?, porque en el primer momento el éxito de la expansión nazista, fascista y sus correspondientes asiáticos en Japón es impresionante, ¿no?, es impresionante, ¿no?, si tú tomas el mundo de 1941, tú dices, bueno, el nazismo va a atribuir totalmente sobre el mundo, ellos tenían toda Europa, ¿no?, ya estaban entrando por la Unión Soviética, con victorias sucesivas en términos de destrucción, etc., y bueno, en Asia, Japón, ya había ocupado toda Asia y seguía con tendencia ocupada, Estados Unidos recién entraba con su poder militar que no era grande hasta 39, 38, y preocupado con eso, pero la verdad es que la clase dominante, dentro de Estados Unidos incluso, había sectores nazistas muy fuertes, hay un intento de golpe en contra de Roosevelt, en el principio de la década de 30, dirigido por sectores pro-nazistas, ¿no?, entonces, el nazismo era una fuerza muy colosal, entonces, ese es un lado, pero cuando viene la derrota, ¿no?, entonces hay una búsqueda de que el Estado intervenga así, como se quedó evidente, un mundo que pasó a ser dirigido por violentas organizaciones estatales, la principal, la militar, bueno, reorganizar el mundo con un Estado capaz de producir la modernización del mundo, todo terminar con el imperialismo antiguo, ¿no?, apoyando más o menos los movimientos de liberación nacional, de Asia, África, etc., entonces hay un momento aparentemente muy progresista, post-nazista, ¿no?, pero las cosas estaban por bajo, muy fuertes, ellos no podían crear un mundo pro-capitalista, en base, simplemente, a una generación liberal, liberal de una manera americana, etc., liberal, etc., no hubo, no hubo condiciones para eso, no había condiciones, ¿por qué?, porque la centralización del capital durante ese periodo es colosal, la distribución de ingresos es colosal, la concentración del ingreso, la concentración de la renta y, evidentemente, para mantener un sistema generador de desempleo masivo, de forma de inscripción social, de ejercicio de dominación del centro sobre las periferias y someter las periferias a los intereses del centro que son centralizadores de esa forma, y que eso no se puede hacer con democracia, eso solo se puede hacer con formas autoritarias. Teotoño, uno de los lugares de tensión es justamente tu país, Brasil. ¿Cuál es el centro de la tensión? ¿Cuál es el nudo de la tensión hoy? ¿Y hacia dónde puede derivar? No te pido un pronóstico, sino escenarios posibles, en todo caso. Bueno, yo veía hasta dos o tres años las posibilidades de un acuerdo que permitiera reconstruir el país en torno a un avance fuerte de la industrialización y ya abrir algo para la nueva etapa de la revolución científico-tecnológica en el mundo, por la importancia económica del Brasil, pero eso solo se puede hacer en América Latina, no se puede hacer solo en Brasil. ¿Por qué? Porque se trata, primero, el mercado brasileño es importante, pero es insuficiente para servir de base a una confrontación de la economía mundial, ¿no? Entonces, necesitas un mercado como el latinoamericano para poder pensar realmente una participación en el mundo con fuerza para sostener un desarrollo propio, no en las condiciones propias. Entonces, la unidad latinoamericana es un factor muy importante. Y un sector de la burguesía brasileña entiende un poco eso, pero la verdad es que no podemos esperar de la clase dominante brasileña una comprensión efectiva de esto. Primero porque, por una cuestión cultural muy fuerte, es una clase dominante que no ha sufrido grandes desafíos, y no estudia, no tiene interés por eso. Hizo algo en ese sentido en São Paulo, porque São Paulo tenía un nivel más bajo que el resto del país y estaba en proyección, tuvo que crear su universidad, tuvo que crear centros de pensamiento, etc. bastante fuertes para servir de base a un modelo de capitalismo que ellos absorberon básicamente de Estados Unidos. Entonces, tenía un límite muy grande de pensar que iba a ser un Estados Unidos. y ahora no, ahora han perdido mucho su fuerza porque en el golpe de 64 ya hicieron una entrega de la dirección, el comando del país a los intereses norteamericanos, que están exactamente en ese periodo, es el periodo en que empiezan a perder fuerza en el mundo. Y bueno, esa generación es educada a servir a un régimen de cadencia. Es una cosa terrible esto. Entonces no podemos contar con esa gente mucho, puede ser que en un sector u otro, hay gente interesada que quiere un otro modelo para el país, etc. Entonces, para que puedas realmente avanzar tienes que mover las fuerzas populares muy fuertemente, con mucha conciencia y agresividad. Lula ayudó mucho. La victoria de Lula ya es una expresión de eso. Sí. ¿Por qué? Porque un país entrega la dirección política del país a un obrero, un país con prejuicios colosales en contra… Sí, un país racista, clasista… Claro. Entonces, de repente, sí. Por detrás de eso está una gran aspiración de desarrollo, de cambiar, de avanzar. Y él avanza mucho. Fíjate que yo creo que el rol de Lula ha sido muy esencial en esto de dormir para acá. Cuando tú creas una sur, creas… La CELAC ahora que es otra cosa extremamente avanzada. Es claro que los procesos similares también ocurrieron en el resto de la región. Y desde Venezuela tenemos un enfoque muy ligado a las bases populares y a la movilización y organización de la gente y concientización. Pero Lula consigue hacer eso no tanto por un esfuerzo grande de concientización, no tan grande como lo hizo. Pero sí en demostrar una cierta agilidad y buscar y mostrar que hay caminos. Había caminos en la región que muchos sectores económicos empezaron a entrar. Y ahora está siendo procesado de la contrarrevolución. Ahora vuelvense contra de gran parte de la burguesía que aprovechó este momento para entrar. Se habló mucho de una especie de nuevo subimperialismo como se había intentado en el 64. Pero no estaban tan articuladas las cosas. Ellos no tenían tanta claridad. Lo que venía es que por oportunismo tenían posibilidad de hacer una serie de cosas que no pensaba. Y ahora lo que quieren es tomar el sillón presidencial directamente. No, pero viene mucho de afuera. Viene mucho de afuera porque están poniendo en cuestión casi gran parte del sector más ágil en términos de relación latinoamericana. Cuando decís de afuera decís de qué? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Que es otro error colosal en este momento. Porque la expansión de China los asustó mucho. En vez de ver eso como algo que podían utilizar, lo ven como algo que los inviabiliza. ¿Por qué? Porque la presencia de China no es como se piensa que China está en busca solamente de materias primas, etc. No, China está cada vez más en una idea de cómo reestructurar el conjunto de la economía mundial. Por lo tanto, para ellos, está bien. Ellos necesitan básicamente de materias primas y productos agrícolas, etc. de nuestra región. Pero saben que para que nuestra región pueda ser realmente dirigida a ellos, etc. Ellos tienen que tener un mínimo de autonomía y de capacidad de estructuración regional. Para ellos es muy importante la cuestión regional. Como para Europa en un cierto momento también insistió mucho en fortalecer la unidad latinoamericana. Para fortalecer también la unidad europea. Para poder negociar en grandes dimensiones. Y hacer una división del mundo que respete necesidades y posibilidades de cada una de las partes, etc. Eso de los europeos ha fracasado cada vez más en eso porque Estados Unidos los ha apretado para servir a un atlantismo absurdo para Europa. Y ahora China, bueno, en este contexto tiene todo interés de apoyar que la región se fortalezca y tenga su desarrollo propio científico. Y bueno, coopere con China para una nueva división de las fuerzas políticas mundiales y económicas, etc. Pero nuestra clase dominante no cree en eso. Inventan mil cosas contra China. Y hasta un sector de la izquierda también que entra en eso. Que tiene esclavitud en China, que no sé cuántas cosas. Claro que había una base. Y hay un sector de correlación económica muy atrasado. Bueno, muy atrasado relativamente. Porque se trata de un mundo, de una civilización que fue muy importante en el siglo XVIII y que tenía una economía familiar, etc. Muy fuerte, etc. Bueno, estas cosas, los chinos no entraron en choque con ellos. Sino que empezaron a aprovechar eso para hacer un fortalecimiento. Los chinos, digo, el Partido Comunista. Los chinos, ¿no? Hacer de eso un desarrollo general de la sociedad. Entonces, ellos ven todo eso, están presentando todo eso como que no hay que apostar en China. Ellos están creando problemas, etc. Y entonces vienen los BRICS. Entonces, ahí Brasil entra en los BRICS inmediatamente, ¿no? Normalmente, como un desarrollo normal de la política que se estaba ejerciendo. Y eso realmente ya pasa a ser algo difícil para Estados Unidos, combinar todas estas cosas. Entonces, están intentando agrupar gente más vinculada a ellos. Y con eso sacrifican la integración regional, que podría haber servido a ellos, pero en este contexto ya no sirve. No sirve. Porque desarrollan una base política que les escapa, se les escapa. Claro. Entonces, están en una posición similar a España y Portugal en el siglo XVIII. ¿En el siglo? XVIII. XVIII. Claro. El fin de las colonias. Quieren segurar por acá, por allá. Pero están en decadencia. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Entonces, es lo que está pasando. Hay que tener un pensamiento más atrevido, con una visión más amplia, ¿no? Con una adhesión al levante del tercer mundo y todo este levante del sur y esta articulación del sur y ir fuertemente en esa dirección y para limitar las posibilidades de acción de Estados Unidos. Y bueno, no necesariamente para traer un choque, pero ellos tendrán que ceder y estaban cediendo en el primer momento con Lula porque no veían cómo deshacerse de esto y peor era, digamos, Chávez. Entonces, ahí Lula usó esto, no aceptar hacia ese punto. Pero el punto es mucho más de lo que ellos estaban dispuestos a aceptar. En este momento, China pasó el PIB de Estados Unidos, el PIB medido en lo que es el Purchase Power, no el poder de compra de la gente, ¿no? Que ha crecido de una manera espectacular y que, bueno, también es una población enorme. Esto representa hoy más que Estados Unidos, pero esto es poco. Porque ellos continúan creciendo a siete por ciento y hacen todo para decir que van a bajar. No, siete por ciento fue decisión del partido, siete y medio, siete punto tres. Pero es decisión del partido de bajar la parte externa, concentrar más en el mercado interno, elevar más el nivel del mercado interno chino y con el mundo asiático como complementando eso. Y entonces, si tú piensas siete por ciento al año en diez años, estás doblando tu economía y estás unido a crecimiento de un y medio, dos por ciento. Estás más o menos patinando. Manteniendo. Manteniendo. Manteniendo lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? En diez años más estás confrontando con un país que es el doble de tu PIB. Si sumas con Europa y consigues mantener una alianza con Europa, es igual Estados Unidos y Europa en relación a China. A China. Pero después tiene India. India en el parche de Spawa está en segundo lugar. En tercer lugar, perdón. Después de China, Estados Unidos viene India. Entonces, pensaban que podían armar India contra China, pero la tendencia es entrar en esto. Y Rusia está en quinto o sexto lugar. Brasil en quinto o sexto también. Por ahí sexto. Entonces, se está armando un nuevo liderazgo mundial económico. ¿En qué Estados Unidos no pueden ejercer el ruido dominante que ejercían? ¿Qué caminos tomará este mundo? Y ahí Brasil entra como una parte de este mundo. Entonces, pero nuestra burguesía no tiene ninguna capacidad de pensar en eso. De pensar en eso. Entonces, vamos a tener que formar ahí en esa lucha una nueva capacidad de dirección. El PT perdió mucho porque cedió demasiado. Cedió demasiado. Luna está intentando crear una imagen que no tiene que ver con ese exceso de entrega. Y hay otras fuerzas. Se busca crear un gran frente que pueda neutralizar esta ofensiva de la derecha, ¿no? Aprovechando de estas debilidades. Entonces, es un momento muy difícil. Realmente muy difícil. Y intelectualmente también. También. Porque hay exigencias intelectuales. Nosotros no tenemos ningún centro de estudio de la economía mundial en Brasil. Yo creé en la carta de la UNESCO con apoyo de la UNESCO, de la Universidad de Naciones Unidas. Pero no hubo. De parte de un gobierno de gente con la cual tenía muy buena relación. Pero bueno, sí, claro. Pero la verdad, no se dispusieron. No. En el fondo creen que la información importante en el mundo se crea en Estados Unidos, Europa, Japón. Y ahora aún dudan de poner a China como centro de pensamiento también. Fíjate que los perjuicios son muy duros, muy duros, ¿no? Hay un desconocimiento del pensamiento chino así colosal, colosal, ¿no? Hay esa crisis del neoliberalismo, pero ellos vuelven a ideales neoliberales y visión del mundo neoliberal sobre la cuestión básica que es la cuestión financiera, toda una entrega total al capital financiero, como hizo Japón en la década de 90, y con eso no pudo más crecer, no pudo más desarrollarse, porque el sector financiero se auto expande internamente, produce una cierta riqueza, pero que no tiene base social. Entonces, esta gente está en un momento, yo creo, en un momento difícil también para defender su condición de potencia decadente y como si no lo fuera, ¿no? Pero los datos son muy fuertes, los datos son muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer, no? ¿Qué van a hacer? Bueno, las respuestas que están dando son básicamente absurdas. Primero, pretender casi destruir la fuerza del islamismo que ellos estuvieron reforzando, de repente quieren destruir ese cómo, ¿no? Ya perdieron su capacidad de articulación del mundo árabe, ya no lo pueden hacer, ya no lo pueden hacer. Entonces, tienen que salir de ahí incluso, porque han puesto 150.000 hombres en Irak y tuvieron que sacarlos, ahora están con 5.000 ahí para… Sí, poco. Y van a sacar un poco más, así que ahora son, como se llaman, son consultores, etc. Y Afganistán no están, no tienen fuerza. Y están perdiendo el control de Pakistán, porque Pakistán tiene interés común con Afganistán, no van a comprometerse definitivamente en eso, en fin. Y después viene todo Irán, que es realmente una potencia, una potencia ideológica, económica y militar. No puede hacer, no puede enfrentarse. Y tiene el caso de Israel ahí para se oponer a toda esta gente y querer una forma de contención violenta de la expansión del mundo árabe. Es una locura. Si tú miras así, de afuera, es muy loco todo eso. Y evidentemente un fracaso que están viviendo es colosal ahora. Y ahora van para una nueva cosa, quieren contener a China. ¿Cómo vamos a contener a China? La primera respuesta, Taiwán se une a China, se convierte en provincia de China. Como los chinos siempre vivían. Y vivían de Estados Unidos. Estados Unidos ahí tenían que dar la base militar sobre la supervivencia de ellos. Es una situación. Entonces la gente tiene que pensar mucho. Hay que pensar. Las cosas están cambiando muy radicalmente, muy radicalmente. El pensamiento tiene que acompañar eso. Y tenemos que buscar soluciones que nos refuercen en ese contexto. La integración es una de ellas muy importante. División de renta fundamental para haber un mercado de tener expansión. Para permitir a la región de crecer 10% al año. Porque China no puede y nosotros no podemos. Eso es ridículo. Es ridículo pretender que nosotros no podemos crecer a una base alta. Incluso la industrialización de toda la región. Y la creación de una gran infraestructura de la región. Todo eso será una inversión de 10, 15, 20 años. Para que tú puedas realmente convertir a América Latina en una gran unidad económica. Natural. No tienes que inventar nada. Es natural eso. Y los chinos tienen dinero para aplicar a América Latina de la manera que tú quieras. Y ofrezca a ellos. Porque lo que importa es que la cosa funcione para que ellos puedan. Sí. Bueno. Si quieren además de eso entregar las cosas para los chinos dirigir. No sé si lo van a aceptar porque para ellos es muy complicado hacer eso. Pero ya que nuestra burguesía no quiere asumir la posibilidad de esto. Los trabajadores están confusos y pensando que tienen que aliarse con la burguesía y no pueden tomar el comando de todo este proceso. ¿Y por qué no? Teotrino, gracias por el tablero mundial. Ha sido completo. Muchas gracias. Teotrino Santos en Medellín en Claxo TV.